hola chicos cómo están bienvenidos pues a otro vídeo para este canal pues trayéndoles información no muy grata que digamos ya vieron el título del vídeo la verdad ya ya no sé cómo expresarme de este de éste desde estos tipejos de estos no sé si llamarlos personas la verdad en este momento supuestamente surgió la noticia de que ya o cabrera pues básicamente pues ya no está entre los vivos no que supuestamente pasó algo muy difícil una situación complicada en la cual pues este pues estuvo involucrado ya o cabrera y sucedió pues algo pues algo malo no es su compañero y amigo si se dan cuenta tiene puesto incluso el moño negro que ya saben todos ustedes qué significa el hecho que tú tengas un moño negro puesto en tus redes sociales no no creo que no tengo que usar la palabra no simplificarlo yo creo que usted ya saben de qué va oa que se refieren cuando ponen un moño negro en sus redes sociales esta persona que puso este moño negro es juan pa barbot es el amigo o el esclavo de ya o cabrera el que básicamente hace lo que ya o cabrera le pide o lo que sea que ya o cabrera se le ocurra este personaje lo tiene que hacer sí o sí no porque obviamente pues ya o cabrera lo mantiene no es el que le da el dinero pues lo mantiene pues comiendo básicamente no ya sabemos nosotros lo que ya o cabrera es capaz de hacer con tal de generar pues el morbo con tal de generar la polémica con tal de generar que youtubers hablen de él en sus canales no esto evidentemente va a generar el hecho de que muchos youtubers hablen de lo que hizo ya o cabrera ahora esto está al nivel al mismo nivel de lo del vídeo aquel de la supuesta puñada ya saben ustedes no se acuerdan está al mismo monte creo que hasta peor todavía me atrevo a decir que incluso está hasta peor todavía yo no entiendo de verdad la mentalidad de este chavo yo creo que este chavo si tiene un problema muy muy fuerte mentalmente está mal no es una persona consciente no es una persona que realmente piense porque las acciones o lo que hace realmente reflejan el tipo de persona que puede llegar a ser este personaje esta persona o no sé si llamarlo persona realmente ahora su compañero este juan pavrabot pues es otro igualito a él es otro son están cortados con la misma tijera este hombre básicamente le tiene entregado su alma yo cabrera y lo que yo cabrera le diga eso tiene que hacer así sea pésimo así sea malísimo actuando así sea un total absurdo actuando lo que tiene que hacer para que el vídeo que ellos hagan pues básicamente la gente se lo pueda llegar a creer ya subieron todos los demás este polémicas en las que ya o cabrera está ometido esta no es la excepción ahora resulta que yo cabrera pues rip por ya o cabrera supuestamente ya no está en este plano astral supuestamente no en este vídeo que les voy a poner ahorita es un vídeo que subió juan pavarbo obviamente todo esto es es más que obvio chicos o sea con esto no puedes jugar con esto no puedes jugar con este tema porque son temas que realmente son temas delicados no y que simplemente tú te los tomes a juego eso yo siempre he dicho que a este vato le hace falta que alguien realmente lo enseñe si estuviera este vato en méxico este wey créanme este wey ya hubiese tenido su lección de vida y ya no estuviera haciendo este tipo de cosas si este wey viviera en méxico pero realmente hace lo que hace porque se lo permiten voy a ponerles el vídeo yo sé que tal vez muchos de ustedes estén comiendo las uñas o los puños los estén cerrando por el coraje les voy a poner el vídeo donde supuestamente a ya o cabrera le pasó una situación que a nadie le gustaría que pasara no obviamente la parte sensible la voy a censurar no no lo voy a mostrar porque pues no tiene caso porque obviamente yo simplemente les estoy informando de lo que de lo que está pasando no les voy a poner parte del vídeo chequen ustedes hasta aquí voy a llegar porque supuestamente así como ustedes están viendo lo que ven ahí pues es una escena básicamente actuada de ya o cabrera y sus amigos no supuestamente una persona en motocicleta pasó y le hizo lo que le hizo a yo cabrera dentro de su vehículo no supuestamente que está sentado al volante es ya o ya o cabrera ok he visto por ahí a este algunos vídeos donde dicen que esto simplemente es una una simulación o una tipo burla a lo que realmente le pasó a un cantante no sé si es un cantante de rap o de no sé de qué sea realmente pero una situación muy parecida vivió ese cantante y ya o cabrera en este vídeo básicamente lo está este por representando nuevamente esto ha generado pues la molestia de obviamente por obvias razones de mucha gente no estoy si ya es pasarse yo entiendo que quieras llamar la atención yo entiendo que quieras fomentar el morbo entre tus seguidores pero creo que esto ya es pasarse totalmente ya es rebasar la línea aunque este tipo realmente no conoce no conoce límites creo que ya lo hemos visto y lo peor de todo es que sus amigos o los que tiene como esclavos que él maneja su antojo pues le siguen el juego o sea yo no comprendo por qué por qué lo hacen por qué se prestan a este tipo de acciones demasiado bajas no lo entiendo sinceramente no lo comprendo por qué jugar con este tema es un tema que realmente deberías de pensar antes de hacer un vídeo sobre esto el tipo obviamente sabe que la gente va a hablar de él él sabe que muchos youtubers en este momento van a hablar sobre el tema por qué porque es un tema que general genera muchísimo morbo al respecto pero realmente el tipo no está mal el tipo no le pasó nada el tipo está bien simplemente está haciendo un vídeo para llamar la atención de verdad es molesto a mí me molesta ver este tipo de cosas y es molesto saber que nadie le puede decir y hacer absolutamente nada y lo peor de todo es que su amigo y compañero el juampa barbó de este este sigue poniendo en instagram cosas como que realmente hubiese pasado esto vamos a ver sus historias por ejemplo en esta el tipo sale llorando supuestamente él demostrando que realmente está mal por lo que pasó por lo que vivió con con yao cabrera supuestamente pasamos a la siguiente historia y aquí muestran que están yendo supuestamente a la pues a la al hospital para llevar a pues allá o cabrera no incluso juega con este tema es el tema mucha gente tiene este tema realmente lo lo aprecia muchísimo y esta gente que simplemente les importe o les da completamente igual el jugar con estos temas no lo entiendo chicos realmente no entiendo la mentalidad de enferma que tienen estos estos chavales que están tan aunque que trabajan al lado de yao cabrera realmente no lo comprendo ponen esta historia esta otra que dice no puedo creer o sea no puede creer supuestamente lo que pasó ponen esta otra que dice para la gente que no sabe lo que pasó estoy realmente en shock dicen en serio juegan con la mente de los jóvenes que los siguen juegan simplemente juegan con ellos es increíble como estos seudo youtubers se dedican a esto y no lo han hecho una vez ni dos veces lo han hecho en varias ocasiones en varias ocasiones lo han hecho pasamos a esta otra historia que dice estábamos en el auto de yao y pasaron en moto no sé quién ni cómo pasó esto ese tipo realmente ni siquiera conoce lo que es vivir una situación así el día que realmente le pase algo así ese tipo se va a cagar en los pantalones no conoce no tiene ni idea de lo que es vivir una situación así estamos en la sala de espera del hospital de escobar por favor difundan y denuncien esto es estoy desesperado dice el juan pa barbot su cómplice cien por ciento fiel a lo que necesite yao cabrera aquí muestran supuestamente una fotografía de que están en el hospital no aquí otra fotografía donde supuestamente siguen en el hospital aquí un vídeo en el que básicamente supuestamente están en la comandancia de policía no van a ir a pues a poner su queja para ver de qué forma pues puede pues podrían ayudarlos no es de verdad que 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 frustrante es ver a esta gente manejarse de manera totalmente así nos va por la vida inventando cada tontería inventí tocando temas que realmente para muchas personas pueden llegar a ser muy muy delicados los tengo al tanto dice este tipo aquí es el mismo vídeo donde supuestamente este es compañero de yao el otro el juan pa barbot ahí diciendo que ya está ahí adentro y que llamen a la ambulancia y este tipo de situaciones no estás un momento hablamos de él aquí en el canal respecto a lo que le pasó con la mansión wifi y nadie le puede decir absolutamente nada nadie este tipo sigue actuando sigue ahí haciéndose al que éste está muy sensible está mal por lo que la cara de pasar allá o cabrera sigue haciendo este tipo de cosas no quiero hablar dice este personaje dice no quiero hablar dice de verdad que triste la verdad me da pena me pena el hecho de que ellos tengan que recurrir a este tipo de cosas para poder generar que la gente hable de ellos realmente son 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 tristes ya ni siquiera está llorando ni siquiera le salen las lágrimas a este personaje es malísimo es malísimo para poder actuar al respecto quien le puede creer a este chaval quien realmente el king le crea a este hombre le crea a cualquiera o sea si tú le crees a este vato le puedes creer a cualquiera realmente no quiero saber más nada con las redes sociales ni con la vida dice perdí a una de las personas que más quería en mi vida o sea en serio en serio todavía si se sigue prestando para todo esto te voy a extrañar amigo que en paz descanses dice 4 atención médica hospitalaria muestran supuestamente la atención médica que tuvo el señor yao cabrera en este en este documento mañana a las 18 horas en el obelisco marcha reclamando justicia para yao cabrera hazme el favor hazme el favor que todavía estén intentando hacer una marcha para reclamar justicia para yao cabrera cuando esto realmente se ve que es totalmente o sea discúlpenme que lo vea así pero para mí se me hace otra otra de las actuaciones de yao cabrera es otro de los planes que yao cabrera que tiene para fin de año para poder generar las suficientes visitas de sus canales de youtube y sus redes sociales es otra es igualita a la que pasó la vez pasada o sea invita así que si eres pequeño vayas vayas con tus con tus padres no de verdad en serio va a haber papás que vayan a hacer esto que vayan a llevar a sus pequeños a esto realmente no lo sé chicos realmente esto a mí me a mí me molesta mucho la manera en cómo este este personaje se se maneja para poder este pues para poder generar esto no y saben que lo peor del caso que hay una parte no sé si aquí o no sé dónde realmente no me voy a poner a buscarlo este hay una parte no sé si en el canal de youtube o aquí no recuerdo dónde dejan un enlace que te piden que le des un clic para que vayas y veas creo que el vídeo completo este y saben a dónde te manda te mandan a una app la cual tú tienes que descargar o sea en serio te mandan una app que tú tienes que descargar o si no la descargas mínimo la publicidad ya se la dieron la publicidad ya está hecha eso es básicamente lo único que el objetivo de hacer esto darle publicidad a una aplicación eso es todo el objetivo de este vídeo o de este show que están armando ahorita ya o cabrera y compañía de verdad gente yo simplemente les traigo la información es algo que realmente me desagrada hablar porque no puedes jugar con este tipo de temas no puedes simplemente no puedes espero que en algún momento en algún momento de la vida de este personaje alguien le pueda dar una lección alguien lo pueda detener a alguien pueda realmente hacer que el piense y reaccione en la forma en la que él se maneja la forma en que en la que él actúa haciendo este tipo de vídeos porque simplemente no es también por donde tú lo quieras ver no es también pero bueno es la forma en la que él ha crecido a la forma en la que él ha logrado el éxito que tiene mientras los chavales esto lo sigan mirando y lo sigan apoyando a este tipo va a continuar haciendo este tipo de tonterías en fin si realmente yo realmente yo yo no estoy creyendo todo este show no sé si ustedes si alguno de ustedes realmente lo cree está bien sólo respeto al 100% pero yo realmente no creo que esto haya sucedido esto simplemente es otra de las técnicas o las tácticas que utiliza yao pues para generar este el flujo en todas sus redes sociales en fin chicos yo con esto me despido muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno pues nada si el vídeo te gustó compártelo con tus amigos suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en la plataforma si tienes alguna otra información al respecto házmela llegar vía instagram arroba el salseo de frank yo me despido que tengan una excelente semana y nos vemos en un próximo vídeo bye bye gente